¡Suscríbete! 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 Díaz El mariachi Yorotan Núñez La media vuelta Joaquín Díaz Toca y toca Deportes Portomón El centro de Núñez Recupera Sangüiza Y gana terreno Sangüiza Y no tenía quien entregarse Un movimiento claro Levantar la cabeza y Nadie Un compañero empieza a tomar la posición de la pelota Por el Loa Se relajó un poquito Valdivia El pase Largo profundo de Silva Venía para Monreal También para Barbosa Llegaba el cruce Pelota aquí Cortó para reorganizarse defensivamente Cortó para reorganizarse defensivamente Ojo con ese pelotazo Ojo con ese pelotazo Siruáñez Quería meter el centro El mariachi A buscar la pelota El cuadro de deportes De la defensa de Portomón Ojea de Aragüez González Este es Real y Currimi Y esos cinco Esos cinco jugadores Generalmente van Intercambiando roles y funciones Para tratar de evitar Uno más Avanza Villagran Cristian Basaure Y el debutante Andrés Solís Debutante Andrés Debutante Transmisiones Sorroviejo Descuento de Christopher Ojea Y se viene Cerezo Pelota que la viene a recuperar Nuevamente Deportes Ahí a revisar A mejorar eso Unión en la calera Un poquito más de serie El parón le pertenece a González Presión de Laurito Salida limpia Del Torreón Aquí aparece Braco Balón con remoto Cisterna Víctor Hugo Y el centro Centro Cabeceaba González Recupera la salida Díaz Saldivia Álvarez Picaba al vacío Villegas Acá la tiene Hortiga Este es Gonzalo Reyes Sigue Reyes Serasa Y ahí es Mase Me parece que ha sido Mase En el primer tiempo En el instante Centro Cabeza Alegrita Debe fondo Sigue Reyes Pueden probar Llega línea de fondo El centro A la área Despejando Deportes Valdivia Silva A buscar Esa pelota Llovida Al área El despeje De parte Por parte Valdivia Insiste No Momente Me he dado cuenta Con los jugadores Hace algún momento Atrás Cuarpán Cuando quería recuperar El balón Ahora Muñoz Salida 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 El capitán Drobodemios Devuelve Reyes Rotar va Díaz con Coronel Sigue Oscar Paso Ortega No más Dentro Para escalante El cabezazo De González El complemento Uno A cero Atento Estaba el portero Richard Layton Evitando la segunda Arian El segundo grito De gol De los delfines Que bien Román Que buena Esa Contrón Mira Durán González Todavía le queda tiempo Al torreón Para verse Que le siga Cierro De los delfines 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.